No importa, ¿qué vas a estar exponiendo? Usted trabaja acá en el hospital. Ha tenido que pasar una perifécie el día de hoy. ¿Dónde vive usted? En la Loma. ¿Qué ha ocurrido? Que no hay movilidad y he tenido que venir caminando y no hay movilidad. Encima hay perros. Y he salido a las 5 y cuarto para llegar a las 7 y 10 a trabajar. ¿Perigrosísimo? Perigroso para mí. Y tengo en turno todos estos días. Entonces acá lo que tendría que sugerir es que la ambulancia le va a recoger. Claro, por supuesto. Yo estoy apta de trabajar, colaborar con el hospital, pero tampoco puedo arriesgarle. Claro. Acá tendría que ser la ambulancia que le irá a recoger. Sí, así es. ¿Así como usted y otras colegas ciudades que también vi? Sí, también. Viven por Xancayán, viven por otros lugares. ¿No se está previniendo eso? No. Tendremos que hablar con el director o a la ambulancia. Porque es un riesgo, ¿ah? No, es un riesgo. Para mí es un riesgo. Claro, un perro sale ahí. Perro, sí. Porque la gente como es que es una zona descampada. O sea, desde la luna, no nos traen a jugar. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes han podido escuchar ahí lo que dicen, ha trabajado. Se va a contaminar. No se está tomando las previsiones de efectividad del caso. Mira, muy bien. Se ha restringido el ingreso, ¿no? Sí. No hay visitas. Solamente uno ha dicho para que compre la medicina. Ahora el resto, aunque hay una disposición que no debe entrar más, dice, que se viene desde el ministerio. Pero a veces, tú sabes, ¿quién va a salir a comprar la medicina? La enfermera. El médico no, pues, ahora del CIS no hay también. Eso tienes que hablar con el director, porque a ti se lo ha dicho. Están haciendo las cosas, no sé si te habrás enterado. Dice la verdad que nosotros tenemos más de 60 años, nos vamos a ir a nuestra casa hasta fin de mes. ¿Pero eso ahí se ha oficializado? ¿Se ha oficializado eso? No hay nada todavía. Ah, ya. Judica.